Hola, soy Roberto Vélez, fotógrafo experto en México. Hoy mi amigo Miguel Reyes inicia una etapa más en su formación profesional y tiene el magnífico curso Elaboración de Imagen y Composición Fotográfica. Te invito a ti, amante de la fotografía, a que asistas y compartas tu pasión por la fotografía. Miguel Reyes es uno de los mejores expertos en Latinoamérica de la creación de imagen y composición. Y lo tienes ahí en tu país, lo tienes a la mano. Solamente asiste al curso este 3 de noviembre con el tema Elaboración de Imagen y Composición Fotográfica. Soy Roberto Vélez, fotógrafo profesional en México y te recomiendo ampliamente el curso de Fotografía de Miguel Reyes, Elaboración de Imagen y Composición Fotográfica.